Convertir la finca municipal en un espacio educativo donde la población pueda aprender y proteger el medio ambiente es lo que se pretende con la creación de un parque temático. El Consejo Municipal de Pérez Celedón creó una comisión que trabaja en este tema. Realmente es una comisión integrada por diferentes personas, instituciones y de la municipalidad, encabezada por Don Jeffrey, para darle un nuevo aire a esta finca. Entonces ya tenemos bastante avanzado el proyecto de parque temático en la finca municipal. ¿Qué incluye? Incluye diferentes módulos, desde aves a reptiles, mamíferos o anfibios y también incluye mariposarios y la parte muy importante que es la educación del medio ambiente. En ese sentido, el 12 de junio de 2016, los regidores aprobaron un informe de comenzar con los estudios de factibilidad para contar con este espacio. Actualmente estamos nada más realizando la parte de estudios de factibilidad con esos proyectos. La inversión financiera está ahorita, nada más, digamos, para hacer el estudio con el regente anda por unos 20 millones, para sacar todos los permisos, las condiciones. Sin embargo, esto va a bajar de costos porque la idea es no contratarlo privadamente, sino que sea un funcionario municipal el que pueda hacerlo. Y eso significa que los costos van a abaratar demasiado. Eso estamos ahí ya con la alcaldía, negociándolo, fijo que él es el promotor del proyecto, conjunta con la comisión, y creo que los costos van a ser bajos. La intención es presentar en abrir el proyecto ante el Consejo todos los avances también. Tal vez a finales de abril, en una sesión extraordinaria, se estaría presentando todo el proyecto al Consejo Municipal y a la población. Y de ahí en adelante, de acuerdo al dictamen que se presente, estaríamos planteando el inicio de la obra, después de presentarlo al Consejo Municipal. La idea es tener un centro de capacitaciones donde se incluya un refugio de vida silvestre, donde se pueda recibir a los animales que encuentra o decomisa el área de conservación, la Amistad Pacífico. El proyecto se hará en etapas. La primera etapa sería la parte de aves, mariposarios, seguida de reptiles y la parte educacional. ¿Y en el caso del refugio, que tanto se habla, que se va a hacer ahí? El refugio sería un espacio para el miraet, todos los animales que ellos recogen en diferentes lugares, ellos no tienen dónde tenerlos, entonces se está creando un espacio ahí mismo para que ellos tengan dónde tener los animales y luego incorporarlos a la vida normal que tenían esos animales. Las familias podrán conocer más acerca de este espacio y de los animales.